Esta es la tierra que prometí, te he dejado verla con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella. Y así Moisés, el que liberó al pueblo de Israel, el que lo condujo en el desierto, el que selló la alianza con Dios, el que le enseñó a caminar a este pueblo a la luz de la voluntad del Señor, llega hasta la tierra prometida, la contempla con sus ojos, pero no ingresa, muere allí y es enterrado. El pueblo detrás de él es quien la disfrutará. Y Moisés no reniega de Dios a causa de esto. Al contrario, su alegría cuál es, no disfrutar de la gloria, del éxito en este momento, sino disfrutar de que su pueblo va a entrar en la tierra prometida, en la tierra de la libertad. Moisés no piensa en sí mismo, piensa en los demás, piensa en el bien común. Y eso nos descoloca un poquitito, porque nosotros estamos en una cultura del éxito personal, de la realización de mi yo, y nos cuesta muchísimo pensar en el bien común y trabajar por los que vendrán, para que la familia crezca, para que la ciudad sea mejor, para que la iglesia pueda vivir más el Evangelio. Mirar hacia el futuro, con la actitud del que planta un árbol, sabiendo que no disfrutará ni de su sombra, ni de sus frutos, pero los demás sí. Toda una conversión interior. ¿Te animás?